Fantasma del Encuentro Llevándote mis pensamientos Te recuerdo como eres Es la luz de mi sendero Aunque no estés presente Tu brillo no es ausente Fantasma del Encuentro Llevándote mis pensamientos Te recuerdo como eres Es la luz de mi sendero Aunque no estés presente Tu brillo no es ausente 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 Encuentro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!